Bueno, mis amigos, ustedes votaron en TelemundoPR.com y hoy el Tally Show de Famoso estuvo, mira, a otro nivel. Estuvo espectacular, pero uno de ellos sacó más votos que los demás. Así que, el ganador. Señoras y señores, y antes de decir ganador, chicos y chicas, gracias por estar con nosotros. Y esta es su casa, ustedes me dicen, venimos, lo que sea. Gracias. Pero, con un 61%. Ay, ay, ay. Pase al frente. Carlitos de Manny Manuel. Está bueno eso, está bueno eso. Felicidades. Está la gente ahí, mira. Míralo ahí, Carlitos de Manny Manuel. Está bueno eso. Está bueno, está bueno eso. Muchachos, quiero que le den un fuerte aplauso a nuestros talentos. A las tres, a las tres, que lo hicieron muy bien. Gracias, gracias por haber estado con nosotros. Y ahora, tienen que poncharme esta chulería. Yo me voy a sentar aquí porque esto está bien chévere. Tengo al creador Jesús, que es mecánico en Barceloneta. Un día, su tía le pidió que realizara algo que vio. Jesús lo vio, le gustó y lo hizo. ¿Cómo se llama tu compañía? Se llama Crocodile Woodcraft IPR. Y entonces, ¿tú te dedicas a hacer? Lo que son las barras, las neveras en barriles, neveras con tope. Y son con barriles, barriles de verdad. Barriles de verdad. ¿Dónde los consigues? ¿Allá en el área? En el área, sí. Muy bien. ¿Y dónde te podemos contactar, mi amigo? Porque están preciosas. Inclusive, yo quiero una, yo quiero una. ¿Dónde te podemos contactar? En el 787-446. 96-60. 96-60. En la página es Crocodile Woodcraft IPR, en Facebook y en Instagram. Muy bien. 4-4-6-96-60. Y en Facebook también están, ¿verdad? Sí. Muy bien, perfecto. ¿Y cómo nació la idea? Así que tu tía te pidió algo y tú lo hiciste. Pues fíjate, así mismo fue. Me dijo, empezamos más o menos con una nevera. Y cuando pasó lo de la pandemia, como la puedes ver, es una nevera que es insulada por dentro. Brutal. Y empezó toda la pandemia y me dicen, pues como la gente no puede salir ni eso ni nada de esto. Muy bien. Pues vamos a hacer cosas como si fuera spot para la casa. De show para la piscina, para el gazebo, para la área. Este es mi primer trabajo en el pox y como puedes ver las que. Jesús, gracias por haber estado con nosotros. Consíguelo en las redes sociales o llámelo. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya hasta Puerto Rico, gana. Vamos arriba. Ahí viene mi primer motor. Ya regresamos.